Dos más, Alvarito, se van a jugar. Bien, Nico, 46 y medio, entonces de 47 va a levantar Fernández. La pelota desde el costado derecho va a dar la orden, Ostoquit 0-0 el partido. Arco de las canchas de tenis. Le va a pegar a la pelota desde la derecha Fernández. Ahí va el centro del argentino. ¡Gooooool! 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 Pero cierra el Zunino. Zunino ganó en la entrada del área. El centro que mandó desde la derecha Fernández. Y metió abajo a la izquierda de Gurusiaga. El cabezazo que picó lo tocó el arquero, pero no lo pudo desviar. Y en el cierre de la primera parte, toma la delantera Nacional Matías Zunino. Minuto 46 y medio. Nacional 1. ¡Torque 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había perdido el control del partido Torque y lo había ganado Nacional. Había empezado a presionar y en los últimos minutos le había servido porque había quedado muy cerca del arco de Torque. Y en esta oportunidad es Zunino que ya había tenido una al lado del arco cuando se la bajó Vergesio y no había podido ahora sí. en el primer palo y anticipando ponen ventaja a Nacional en el partido ante Torque. Y tras abrazarse al ladito del primer hincha todos los jugadores de Nacional, Zunino se besó la camiseta, Polenta también vino a saludarlo a él y a saludar a Fernández y a felicitarlo. Se fue el festejo del primer gol de Nacional. Se acomoda para levantar el centro, pelota al primer escalón, la pelota cruzó frente al arco, le quedó a Polenta por el segundo palo, no puede dar vuelta, ahora sí, marca Arismendi, llega para marcar ahora también el futbolista Cejas, tira al centro, la pelota la saca el arquero, le quedó a Almeida, tira, gol, 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 gol de Nacional, Almeida, desde afuera del área y pierna derecha, sacó el remate que pasó entre un mar de piernas y no pudo ni siquiera tocar Gurciaga para meterse en el arco de Torque, minuto dos, segundo tiempo, en un lapso que no tiene más que dos minutos de diferencia, entre el final y el comienzo, Nacional saca dos de ventaja para el segundo tiempo, ahora Almeida, Nacional dos, Torque cero, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, hay un gran mérito de Polenta en la jugada de este gol, porque banca sobre la izquierda el empuje de Arismendi y logra meter de vuelta al centro que va a encontrar de derecha, increíble, el remate que sacó de derecha para poder poner el segundo gol de Nacional, que a los dos minutos, como vos decís, gana dos a cero y da la sensación que a Torque, para dar vuelta a esta realidad, le va a costar muchísimo. Y un grito de gol cargado de desahogo por parte del Queque Almeida que primero fue a gritarlo al ladito del banco de Torque, se subió al alambrado de la José María Delgado a la altura del banco de suplentes de Torque, después fue a saludar a los suplentes de Nacional de donde él salió hace muy poquito y después se besó la camiseta y saludó a la hinchada. Gracias. 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 Gracias.